Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play hermano. Sí. ¿Qué? Mira, primer propietario, un suscriptor, me ha dicho Seba, abrí un sobre y me salió Ronaldo Tots. ¿Vieron cuando yo le digo que abro, 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 abro? Por un millón repetí el abro, abro, abro y no me toca nada. Este chabón abrió y le salió Ronaldo, bicho intransperible de 99. Armamos este equipo y aquí viene todo esto. Voy a tener que salir a cancha y convertir 5 goles. Cada uno de esos goles representa un sobre de Tots. Si meto 1, descartaré 4. Si meto 2, descarto 3. Si meto 4, descarto 1. Si no meto ninguno, descarto los 5. Vamos a salir a cancha. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales y agradezco a Iván. El culo roto este que... Sí. ¿Cómo le puede tocar a este jugador? Muy buen equipo. Esa formación es dura defensivamente. Juegue ahí, juegue ahí. Bien, Danielito. Juegue team. Bien, team. Uy, cómo pasa este team. ¡Sí! No, 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 no. Cuando toco, cuando toco, 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 toco y clavo el R2 para meter comba... Pero soy gorila, hermano. ¿Sabés quién es Nicolás Villalba? Estoy convencido, de verdad te lo digo. A Nicolás Villalba, Mauro Cironi, Mejía... Y toda esa banda de delincuentes que si yo me pongo a practicar, compiten por el tercer puesto. ¿Tengo al Chobi lesionado ya? El arquero, menos mal que es el tot. El normal debe venir con una mano. ¡Le pegó! Mama Terstegen Tots. Juega, eh. ¡Bien, Chelito! ¡Ay, como zafamos lo habilidoso que es el rival! ¡Bien, Chobi! Se hace el goma y le va a pegar este. Pensé que le iba a pegar de derecha, por eso gatillé. Pero no, se perfiló. ¡Oh, no! Se viene el segundo del bicho, chicos. ¡Sí! ¡Claro, bicho! ¡Ya fuimos el segundo! Lo venía pimpiando ahí de reloj. Digo, pasa, pasa. Le hacía... Y pasó. Y se vino el segundo rival muy confiado. ¿No les puedo explicar el miedo que tenía de errar ese gol? Porque los comentarios iban a explotar. ¡Bien, Chobi! Dos sobres de cinco. Tiene otro color. Terminamos, hermano. Grandísimo rival. Dos goles del bicho. Tengo que eliminar tres sobres de tot asegurado. Y dos son míos. Vamos a ver qué onda. Tengo ocho de estos sobres, de los cuales voy a abrir cinco. Y solamente me voy a tener que quedar dos. El primero lo elimino. Segundo mío. Tercero elimino. Cuarto mío. Quinto y último elimino. Vamos con el primero. Este sobre se descarta. Te lo pido. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por. Desde que ves la bandera hasta que aparece DC y sabés que no es, no te la puedo explicar lo que sufrís. Entero como está. Voy a descartar al Pipa Benedetto. Pedazo de jugador y monstruo. Felicito a la gente de Boca por el campeonato. Lo descarto completo y no voy a poder hacer ningún tipo de challenge para obtener alguno que valga. Segundo. Es mío. A ver acá qué onda. No camina. Es tan obvio. Es tan obvio. Era grande la estrella. Era tan obvio que el malo siempre es mío. Tercer sobre también se descarta. Estoy tan salado que va a caminar. Bien. A ver qué onda. ¿Cuál es la media de este jugador? Turco. Se descarta. 87. Se descarta. Lo voy a descartar absolutamente. Este último es mío. A ver qué onda. Va a caminar el último, ¿no? Estoy tan seguro que va a caminar el último. Y el último sobre, chicos, lo voy a descartar. Pido por favor que no camine. Que no me duela tanto. ¡Oh, my God! Era tan obvio. Era tan obvio que iba a caminar el que iba a descartar. ¡Otra bandera argentina! Ustedes se dan cuenta, ¿no? Dos. De los tres sobres que tengo que descartar, bandera argentina. Es que acá cago. Zafamos. Acuña con la camiseta del rojo. Extraño. Pero como viene, no me lo voy a guardar en el club y lo voy a descartar. Me quedé calentito. Como te dije, me quedé Kenchi y me vine a FIFA Jackpot. Toda la información la van a encontrar en la descripción. Vamos a abrir el primero a ver qué onda. Me muero si meto un Messi acá, ¿eh? Bombazo con Griezmann. Un millón y medio de monedas. Cuando el valor de esto es de 750.000. Vamos a abrir otro. Te lo pido, por favor, a ver qué onda. Messi, me tiraste un Griezmann. Tirame un Messi. Buen sobre. A ver si metemos un Naingo acá. Naingo. ¿Un Naingo? ¿Un Naingo? Apalala. Acá perdí como en la guerra, hermano. Otro con monedas. 750.000. Bueno, acá complicado el tema Profit. Vamos a seguir buscando el Choy. Me sirve Premier, ¿eh? A ver Premier qué me sale. A ver Premier. Están de todas las ligas. Bien con Kevin Sico de Brun. Y tenemos un lindo Profit ahí. Vamos a abrir último de Premier. Y último de la liga. A ver qué nos toca. Último de Premier. Bien, bien. Quedamos medio justiniano con el tema Profit. Y último sobre de la liga. A ver si tengo suerte. Meto mínimo, mínimo un Griezmann Max. A ver, a ver, a ver. Bien con el disco. Bien con el disco. Gente, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.